El plazo se terminó con la inspección anual por la que pasan todos los taxímetros de la ciudad. Es una inspección administrativa y también una inspección del vehículo, propiamente dicho. Ellos ya han sido notificados al respecto. Yo te diría que en términos generales lo importante es transmitir que en 2019, a partir de 2020, pero termina en 2019, la posibilidad de que el 100% de los taxímetros tengan los dispositivos funcionando, adecuados, para poder ejercer el derecho de los consumidores, en este caso, de poder pagar con los medios electrónicos, tarjeta de débito o crédito. Y nos queda todavía un trabajito allí para terminar, técnico, pero que nos está llevando tiempo y tiene que ver, no tengo una fecha, no estoy anunciando que tal fecha empieza, pero es inminente el comienzo de que también se pueda pagar el taxímetro con la tarjeta STM, la tarjeta del ómnibus.